Con el toque distintivo de ser el organismo regional más latinoamericano, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños busca su refundación de la mano de México, su primer impulsor, y Argentina, a fin de alcanzar un nuevo enfoque. México obtuvo consenso para hacerse cargo de la presidencia pro-temporé el pasado septiembre, cuando no se vislumbraba la forma en que terminó la gestión de Morales y guiar una nueva época. El objetivo mexicano coincidió con la llegada al poder en Argentina de Alberto Fernández, quien alcanzó la presidencia en primera vuelta y que ve en la CELAC el espacio latinoamericano de unidad institucional, visión concordante con la de México, según quedó en claro el pasado noviembre cuando visitó a su homólogo, Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a medios argentinos, al menos hay tres temas de coyuntura en la reunión de la CELAC, cuyos trabajos se instalarán este miércoles en Palacio Nacional, en la capital mexicana.